Esta levantada la quiero por todas las hermandades de Sevilla, para que puedan hacer sin problema su estación de penitencia, la Santa Iglesia Catedral. Y por todos los sevillanos, para que vivan con intensidad cristiana la Semana de Pasión. ¡Todos por Iguavalientes! ¡Este! ¡Este! ¡Escala! ¡Izquierda o alante un poquito! ¡Un poquito más a la izquierda! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Atento, eh! ¡Poco a poco! ¡No anda de frente! ¡La izquierda alante! ¡La derecha atrás! ¡Dormita! ¡Siempre llamando! ¡Alberto! ¡Con la categoría que sabéis ustedes! ¡Los costaleros, hermanos, pues! ¡Vamos a echarle cástico, corazón! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba con él! ¡Siempre llamándote! ¡Alberto, hijo! ¡A ver, cariño! ¡A ver, cariño! ¡Así, así! ¡Siempre llamándote! ¡Vamos a echarle cástico! ¡Vamos arriba con él! ¡Llamándote Alberto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos allá llamándote Alberto! ¡Alberto, llámate! ¡Un poquito más! Alberto más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, no andas de frente, Alberto un poquito más, así, siempre llamándote, siempre llamándote, Alberto, que gente más buena, vamos arriba, esto arriba, vamos Alberto un poquito, un poquito más Alberto, vamos a echarle canta, vamos, vamos, hay que seguir Alberto, más la izquierda, más la izquierda, beca de frente, y andando, hay que alargar el paso un poco más al partido, lo que se os pida, señores, hay que andar más, hay que andar más, vamos a echarle canta, vamos a echarle canta ahí, hay que seguir, la derecha, la derecha, bueno, bueno, el ministerio detenido, fíjense ustedes, Esa imagen, esa mujer ha sido esculpida por Fernanda Aguado, llama la atención, solo se acaba de posar el paso y ya se va a levantar. La izquierda alante un poquito, abría el contacto un poquito más, la derecha alante. Hay que seguir, abriendo el contacto un poquito más, vamos arriba con él, así hermano, así. Vamos a echarle casto y corazón, vamos arriba con él, artista, vamos arriba con él. Atento, eh. Poco a poco, la derecha alante. Mándale frente. La derecha alante, que la vuelta es tuya, eh. Vamos a echarle casta, sin dormirse, eh. Vamos arriba con él, vamos a echarle casta aquí. Venga a los costaneros. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a echarle casta. Bien, bien trabajado ahí. Vamos a echarle casta ahí. Vamos, Ignacio, hijo. Venga a los costaneros, pues, con cariño. No te lo traigan más, no te lo traigan más. Vamos, Ignacio, hijo. Venga, los costaneros, pues, con cariño. No te lo traigan más, no te lo traigan más. Vamos. Vamos a echarle casta. Hay que seguir. Vamos arriba con el artista. Vamos arriba con él. Hay que seguir, hermano. Hay que seguir. Un poquito más, Alberto. Ahí, ahí. vamos a hacer la casta vamos arriba vamos arriba con él vamos arriba con él vamos a hacer la casta siempre andando hermano siempre andando no pararse así hermano así que bien la derecha la derecha la derecha la derecha Gracias por ver el video.